Como dice, a ver, y como te teré tus besos, como volaré Comaré pa' tener de mis brazos, como fallé Acariciaré tu cuerpo y todas tus pies Ese dulce veneno que brota en todos tus seres Como dice, como dice, y ya, 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 ya Quisiera encontrarte y decírtelo mucho, te extraño Y más no debo ya de repensarte Volver al pasado y tenerte como te soñé Como mago de pie, yo así quiero ser En busca de tu belleza, tu boca no tiene Como mago de pie, yo así quiero ser Mirándote a los ojos, volverte a besar Volverte a besar Enganchadito para los amigos Vamos a ver ¿Se puede decir o no? Baila la energía Baila la energía Lo cantamos a ver ¿Cómo dice? ¿Se conecta alguien a no? Una bomba Ese rollo Que nunca he de olvidar Y me dice Sinceramente Que no has dejado de amar Y descuida Yo bien comprendo, Araceli Y te sabe perdonar La gente de panadería, turingo Mucho cariño ¡Vamos, Araceli! Y cuida de tu vida Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Verás Verás La monica Estoy no perdiendo Antes de que te vayas Dímelo, dímelo, dímelo ¿Cómo dice? Y perdona Si te persidio Verás que eres mi sin ti Y tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Perdite un beso Que borrera del ayer Y más no Te quito tu tiempo Después de ser ya lo ves El que la sabe la canta ¡Vamos, vamos! Y cuida de tu vida Y de tu camino Yo siempre terminé Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi cara Y lo perdí Y antes De que te vayas ¡Esto sigue! ¡Engachadito! ¡Uy! ¡Cómo dice! Hay saluditos, Rani Avísame La gente de Palmar Grande Para el Polanco ¿Cómo dice? Y supiera Cuánto me castiga El error De dejarte partir Y hoy me cuesta La vida Andorarte Y lo que quiero Realmente decir Que he pasado La noche se vela Esperando Que vuelvas Que vuelvas aquí Yo no sirvo Para besar sin verte Y esta suerte No es para mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y vuelve, amor Vuelve y ya Dale la luz Vamos, niño Y que hoy no está Y si vienes aquí Y si vieras la casa Que vacía se encuentra Sin ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por favor Vuelve y ya Desde Dios Perdonar Le cambio tu orgullo Con los años Que me están de amar Y las palmas arriba Las palmas arriba Vamos La gente de Verón De Astrada Cerrito Lomas De Vallejo La Clan Dejamos, por supuesto En Sanito En Vivo Vuelve Vamos Vamos a seguir Enganchando Por supuesto Como Villabel Vuelve